Este 58 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes fue muy importante. En primera, el júbilo, el entusiasmo, la consagración, los resultados que ha obtenido el pueblo de Ciego de Ávila y además la motivación, ese entusiasmo de todos los avileños ayer en su acto. No que fue un trabajo de un año, sino que se hubiera un trabajo consolidado desde el 2002, cuando se ve que el que visite Ciego de Ávila ha podido lograr que lo que se hace está sembrado, está consolidado y está en el pueblo, pero además de eso, se ve el trabajo desde los niños hasta los ancianos. El discurso del compañero segundo secretario del Comité Central del Partido, Machado Ventura, estuvo muy claro con relación a cuál es la política que debemos seguir en todo el país y cuáles son los resultados que por razones lógicas obtuvo la sede del 26 de julio que es la provincia hermana de Ciego de Ávila. El acto de ayer fue muy emotivo porque es un reto para que la provincia de Camagüey trabaje y se esfuerce un poco más para obtener una nueva sede por el 26 de julio. Fue un acto pequeño la intervención de Machado Ventura, pero conciso y nos dio los lineamientos que tenemos que seguir, que ya fueron planteados en el sexto congreso del partido. Bueno, realmente me pareció muy bueno el acto, muy disciplinado, muy organizado. Plantearon las cosas fundamentales que hay que plantear. Además de lo que planteó el compañero de Ciego, el primer secretario, el discurso de Machado fue un discurso muy concreto y sobre los puntos neurálgicos que tenemos que trabajar, sobre la situación con la juventud, sobre los problemas del trabajo que tenemos que hacer para poder levantar la economía del país. Ha sido un acto excelente donde se puso de manifiesto todo el resultado del pueblo de Ciego de Ávila y todo el trabajo de la cultura de ese territorio. También podemos expresar como camagoyano que un gran reto para esta provincia para seguir luchando por una digna sede por el 26 de julio en el año 2012 y poder impulsar las tareas, como explicó Machado Ventura, en las conclusiones donde tenemos que trabajar duro, trabajar con mucha eficiencia, disciplina y consagración en la producción de alimentos, en ayudar a avanzar la economía de nuestro país y creo que para todos los cubanos reconocemos que Ciego de Ávila esta sede la tenía bien merecida.